Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta Que un corazón amarrado Cuando le surta la rienda Es caballo un esbojado Y si una por otra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace caso a faceta Y no le obedece a freno Ni lo paran falsa rienda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Morirte sentimiento Venga, venga, venga la vela, venga esa cosita pa'ca Venga, venga, venga mi negra y bailemos bien suavecito Oye mi cumbia, oye mi cumbia, con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia, es la noche del amor Venga, venga, venga la vela, venga esa cosita pa'ca Venga, venga, venga mi negra y bailemos bien suavecito Oye mi cumbia, oye mi cumbia, con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia, es la noche del amor Música Venga, venga, venga la vela, venga esa cosita pa'ca Venga, venga, venga mi negra y bailemos bien suavecito Oye mi cumbia, oye mi cumbia, con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia, es la noche del amor Música Y en la cantada colombiana, Leonardo Arbuso Música Muy escapado Música Algo para los tigres, para Bronco y para los temerarios Abel de Luna, claro que sí, mi rey, los temerantes Cuando gozaba por el fondo de los canos Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin fascinar, pedí su mano Y nos cambiamos en las calles de cabeza Pasaron más de nueve meses y ninguna novedad Pero cerquita de los trece se firmó de gravedad Música Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado Música Una mañana dos soldados tribunales Me congoyeron a la corte de mesonos Ya me acusaba que no enviaste de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron cuchilando Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado Y vengase compadre Vamos a brindar por el heredero Dice que me va a enseñar a nada Bajo el agua sin oxígeno Además dice que nació con el mar En frente de Matamoros Una mañana dos soldados tribunales Me congoyeron a la corte de mesonos Se me acusaba que no enviaste de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron cuchilando Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las ganas de angelito, pero con las de pescado 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 ¡Suscríbete! 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 Vivir sin ti Llevará el año nuevo Sin amor y sin consuelo Y quizás me encuentre solo en un rincón Recordando aquellos días Que tenía tus cariños Y mi pena no la palma ni el licor Cómo me duele amor Ha llegado el corazón El momento en que tienes que partir Cómo me duele amor Vivir sin ti Y ha llegado el cruel invierno Que hasta mi alma congeló Cómo me duele amor Vivir sin ti Llevará el año nuevo Sin amor y sin consuelo Y quizás me encuentre solo en un rincón Recordando aquellos días Recordando aquellos días Que tenía tus cariños Y mi pena no la palma ni el licor Cómo me duele amor 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 Cumbia, cumbia suena este amor Cumbia que roció la bailaba Cumbia que en mi tierra nació Cumbia que una reina lloraba Cumbia, cumbia suena este amor Cumbia que una reina soñaba Cumbia que en mi tierra nació Cumbia que roció la bailaba Cumbia que una reina bailaba Tan radiante y alegre Y su nombre brilló Cumbia que al sonar los tambores Carnaval de colores En su tierra nació Cumbia, cumbia suena este amor Cumbia que roció la bailaba Cumbia que en mi tierra nació Cumbia que una reina lloraba Cumbia, cumbia suena este amor Cumbia que en mi tierra soñaba Cumbia que en mi tierra nació Cumbia que roció la bailaba Cumbia, cumbia suena este amor 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 Tú tienes una carita de alguien, muñeca preciosa DJ Galocho, DJ Galocho, DJ Galocho Pero con el rumor de tu pelo, eres una diosa Pero tus cabellos tienen un cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso, me gusta la boquita, me gusta besarte toda Y decirte, muñequita, por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita, me gusta besarte toda Y decirte, mamacita Y decirte, mamacita, me gusta besarte toda ¡Ey! 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 ¡Ey Música Música Tú tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu pelo, eres una diosa Música Eres una diosa, por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte sola Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte sola Y decirte mamacita Por ellas Por su caminar, por su figura Por ellas Por una sonrisa que nos hace enloquecer De amor Por una mirada que nos ha ido al infinito Por ellas Porque forjan los sueños de los hombres Por ellas Porque son como luminosas estrellas Por ellas Por sus detalles Por sus recuerdos Por su amor Por su figura Por su amor y por sus besos Por todas esas cosas bellas Siempre por ellas Aunque mal paguen Por ellas Música Ahora si póngase a bailar Bájese a bailar A ver buena Vengase Vengase A bailar Vengase Música Música Esa valencia mujer hermosa Como poderosa mujer sin par Esa valencia mujer hermosa Como poderosa mujer sin par Tu cabellera está entriendo rosa Y que los ojos me quieren matar Tu cabellera está entriendo rosa Y que los ojos me quieren matar Esa valencia cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra ¡Hola! Ya no vas como bailas ahora ¡Epa! El ritmo empieza hoy Rosa Valencia tú eres mi cantor Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia tú eres mi cantor Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Cuando no te miro Cuando no te canto Cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra No! ¡Señor! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra Rosa Valencia, tú eres mi cantor Rosa Valencia, yo no te olvido Esa valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Esa valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Esa valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Montado yo en mi caballo Pasando por la tradera Camino hasta la colina Donde me esperan amor Alegre siento la canción que más me gusta Tan linda como otra vez Mi negra que acá me espera Mi caballo no se cuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con sus presumidos pasos Pasito para allá Pasito para acá 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 Sí, 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 DJ Canocho, DJ Canocho, DJ Canocho Alegre voy entonando la canción que más me gusta Salida como tranguece, mi negra caja me espera Mi caballo cuando se cuenta de lo alegre que yo doy Me acompaña mi canción con su presunto y repaso Salido para allá, salido para acá ¡Ale, tío! ¡Ale, tío! ¡Ale, hermano! Alegre voy entonando la canción que más me gusta Salida como tranguece, mi negra caja me espera Mi caballo cuando se cuenta de lo alegre que yo doy Me acompaña mi canción con su presunto y repaso Pasito para allá, pasito para acá Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire Y los años de Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncian Encadenado Macondo sueña con José Arcadio Y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdos Las tristezas de Aureliano son cuatro, las bellezas de Remedios Violines Las pasiones de Amaranta Guitarra y el embrujo de Melquía de Soboe Úrsula cien años, soledad Macondo Úrsula cien años, soledad Macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire Y los años de Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncian Encadenado Macondo suena con José Arcadio Y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdo Las tristezas de Aureliano son cuatro Las bellezas de Remedios Violine Las pasiones de Amaranta Guitarra Y el embrujo de Melquía de Soboe Úrsula cien años, soledad Macondo Úrsula cien años, soledad Macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Quiero hablar contigo como a un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como a un amante Quiero que seas para mi mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que seas para mi mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que seas para mi mi amiga, mi esposa y mi amante DJ Jalucho, mi amiga, mi esposa y mi amante Bien, esta melodía yo la grabé hace pues más de 15 o 18 años La van a recordar porque es una melodía muy bonita y muy romántica Se le dedico a mi hermano Julio Iglesias y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos en la línea a través de la NASA Y a mi futura esposa NASA, Turhag, Sarah Lake En Houston, Texas Aunque hay mamita, recibela con amor Y a tu mamita también Y a mi papá la cuero Volverán las noches aquellas cuando vuelvas tú Volverán las tardes tan bellas cuando vuelvas tú Volverán los días alegres cuando vuelvas tú Volveré a sentir el amor cuando vuelvas tú Volverán las tardes tan bellas cuando vuelvas tú cur Verán las tardes tan bellas cuando vuelvas tú Y tocando las tardes tan bellas cuando vuelvas tú Y no quieren volverse tú Y channelante de una millón a 보통 Y no quieren volver apegada a dormir Y gananzada de la vida que llevarás Muy pronto retorno Pues no lo piense, no sufra, regresa que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo a la mujer ingrata que a veces me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue migando Mis besos son dolesos, mi recuerdo Hace tiempo que me acoga la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su cargo Y en las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir mas soluciones Que una languida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás tener control Otro cariño como este Ven, regreta por favor Ya no quieras dar timores Tanto mal mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Quise mucho aquella mujer Pero no mas que a mi madre Porque el amor de mi madre es mas grande Que todo el universo entero Y para ella mis canciones donde quiera Que el todopoderoso la tenga ahora Porque abandone a mi madre Y solita de él Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Música Hasta que llega una noche En que muerta La soñé Que son loco fui a buscarla Pero ya No la encontré Me dijeron que mi pobre madre Quise saber ya lo que hacer Quise saber ya lo que hacer Me dijeron de puerta en puerta Que le dieran de comer Y en el ritmo de una iglesia Fuerte de frío tal vez Quise quise Era una queja, pasó toda su bebé Siempre que te pregunto, que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás El aplauso para Costa Azul Quizás, 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 quiz Ese es Rudy, ¿qué te pasó? El pobre de mi compadre Presume de la hismo lista Pero en la comadre dice Que el compadre ya no picha Que el guante que tiene en casa Ya casi no lo utiliza Que el guante que tiene en casa Ya casi no lo utiliza Presume que en grandes ligas Era muy buen bateador Pero en la comadre dice Que el compadre es hablador Que por las noches ni en sueños Pueden meter un jorrón Que por las noches ni en sueños Pueden meter un jorrón No picha ni gacha Ni deja mapear No picha ni gacha Ni deja mapear El pobre de mi compadre Presume de vehículo lista Pero en la comadre dice Que el compadre ya no picha Que el guante que tiene en casa Ya casi no lo utiliza Que el guante que tiene en casa Ya casi no lo utiliza Presume que en grandes ligas Era muy buen bateador Pero en la comadre dice Pero en la comadre dice Que el compadre es hablador Que por las noches ni en sueños Pueden meter un jorrón Que por las noches ni en sueños Pueden meter un jorrón No picha ni gacha Ni deja mapear No picha ni gacha Ni deja mapear Uno Dos Tres ¡Sancarré! ¡Súmate coche en la arena! ¡Súmate coche en la arena! Que me voy, me voy Que me voy, me vengo Me quiero caer Pero me detengo Es que ando borracho Y la gruda tengo Sin embargo siento Que voy y que vengo Cuando tengo sed Me tomo una copa Pa' que no esté sola Y yo le atasco a la otra Enseguida vuelve Lo que ahorita tengo Y otra vez me voy Otra vez me voy Y otra vez me vengo Ese voy y vengo Me tiene hasta el gorro Aunque yo no quiera Se mete en mi todo Esa es por la causa Que agarro la jarra Esa es por la causa Que vivo hasta el chango ¡Uuuh! ¡Iguooo! ¿Serán que brujar? ¡Adiós! Debo estar enfermo Debo estar muy grave Porque tomo agua Y ya nada me sabe Solo un farolazo Una es lo que tengo Aunque otra vez sienta Que voy y que vengo Cuando tengo sed Me tomo una copa Pa' que no esté sola Y yo le atasco a la otra Y yo le atasco a la otra Enseguida vuelve Lo que ahorita tengo Y otra vez me voy Otra vez me voy Otra vez me vengo Ese hoy vengo Me tiene hasta el gorro Aunque yo no quiera Se mete en mi todo Esa es por la causa Que agarro la jarra Esa es por la causa Que vivo hasta el chango Le dedico esta canción se llama No Que No Yo te vi un amor pero una tarde me dijo ya no te quiero pero cuál sería mi sorpresa mi surprise ah, cuando supe no quiero ni más a llorar por mí cuando estuviera lejos de ti no quiero ni más a extrañar mis besos cuando estuviera lejos de mí mi vida pensando en los momentos gratos de aquel amor que te di llorarás y llorarás pensando en que nunca acaban y volverán a ti llorarás y sufrirás pensando en ti mi vida recordarás pensando en que no volveré llorarás y sufrirás pensando en ti mi vida recordarás pensando en que no volveré ¡Vuelva! 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 Oh, qué gusto me volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Aquel día que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo El enojo que habías tenido Y así fueron pasados contigo La semana que hoy hace tremendo Que me vuelva a mirar Me siento feliz al besarte Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Eso, Yula, cómo lo quiero El recuerdo de mi papá A todos a Blodowski ¿Sabes? Todos estos días que no te vi Y se veía triste Volví muchas veces al parque Solo vi aquella silla Para cualquier tramboyano Cómo recordaba tu risa Cuando volvíamos a casa Lo añoraba por ahora Qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver En tus ojos Y volverte a besar Qué bueno, hombre Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jodida Tan bonita, guapa y tan jodida Música Quiero que sé porque soy feliz Que me siento a todas Ya me llegaron mis estampillas Y ya no tengo que trabajar Tengo compadre que va a beber A mi comare también le dan A mi me dan 420 Y así se siente A todo dar Porque la vida es a todo dar Con estampillas a todo dar Que no trabajas a todo dar Así la pasas a todo dar Chupina, chupina, sal de tu agujero animal Maldito, volte a trabajar Y sigo siendo el más feliz Sigue sintiéndome a todo dar Que no me vayan mis estampillas Porque en la torre a trabajar A los de Rena También le dan A los subines También le dan Los de Celina También le dan Los dos jugadores También le dan Los de las sombras También le dan Los de Pulido También le dan Los de Patano También le dan Por eso vive A todo dar Cuidado chico Te me enredo con la cuerda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque mi fe y mi valor Lo hayan vencido los años Si mañana no puedo arreglar un son Porque mi fe y mi valor Lo hayan vencido los años Tan solo quedan versos del compositor Y las penas del dolor Y la pena que ha pasado Tan solo quedan versos del compositor Y las penas del dolor Y las penas que ha pasado Los años de tristeza Las horas y los días Daría noches inquietas De dolor y agonía Los años de tristeza Las horas y los días Daría noches inquietas De dolor y agonía Yo le cuento que soy el compositor Pero yo sé que más tarde Llego a quedar en la nada Y con los años Y con los años quedará mi corazón Sin alivio Sin placer Sin alivio Para mi alma Y con los años Quedará mi corazón Sin alivio Sin placer Sin alivio Para mi alma Mi mente abandonada Cansada de esperar Tan solo sufre Tan solo sufre Tan solo sufre Me ama Lo que no vuelve Jamás Tengo época de ser la mariposa Que visito los jardines Y el corazón de las damas Tengo época de ser la mariposa Que visito los jardines Y el corazón de las damas Pero más tarde al jardinero No le importa Que yo quede en el jardín Como planta deshojada Pero más tarde al jardinero No le importa Que yo quede en el jardín Como planta deshojada Agobiada del viento Azotada del sol Será mi pensamiento Lo mismo que un caracol Agobiada del viento Azotada del sol Será mi pensamiento Lo mismo que un caracol ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!